La presentadora Galilea Montijo dejó en claro que a sus 45 años sigue conservando una figura espectacular, pues en sus recientes vacaciones se dejó ver con un diminuto traje de baño y también sin sostén. Montijo, integrante del programa matutino Hoy de Televisa, viajó a Baja California Sur para pasar unos días de descanso después de la Semana Santa. El fin de semana sorprendió en Instagram, en donde tiene una comunidad de casi 6 millones de seguidores, gracias a una imagen en la que posó con un traje de baño con animal print y corte alto. Galilea cumplirá 46 años el próximo junio y demostró que sigue conservando las curvas que la han hecho famosa durante su carrera en la televisión. Montijo informó que estaba disfrutando del mar en la isla San Francisco y horas después estaba en la isla San José, desde donde posó con una blusa negra abierta, que permitía ver que la presentadora no portaba ropa interior y un sombrero del mismo color. La estrella de la TV mexicana se ha ganado así miles de likes y comentarios positivos de otras famosas como Inés Gómez Montt, su comadre, y Natalia Tellez, quien fuera su compañera en Hoy. Galilea animó aún más a sus seguidores al compartir otra fotografía en la que lució su cuerpo en bikini, desde el mar de Cortés. No se sabe cuántos días más Galilea estará disfrutando de sus vacaciones, pero lo que sí es un hecho es que la presentadora mexicana suele impactar con las publicaciones que hace en Instagram, sobre todo si se trata de mostrar su figura. Aunque no son frecuentes sus imágenes en bikini o traje de baño, cuando comparte fotografías así suele obtener muy buenos comentarios. Los secretos detrás de la figura de Galilea Aunque desde que inició su carrera, hace más de dos décadas, Galilea se ha distinguido por su sensual figura, la presentadora se mantiene en forma gracias a la dieta y a una rutina de ejercicios particular. Hace un par de años se supo que la estrella de Televisa practica un entrenamiento llamado TACFIT que no se basa en la potencia, sino en realizar ejercicios tácticos y en circuitos por tiempos para que los músculos trabajen al máximo. Con esta técnica también se trata de entrenar a la mente para que controle las situaciones de estrés. Si piensas que tener un cuerpo saludable y en forma es imposible, te equivocas. Existe una forma de conseguirlo y no es ningún secreto, la clave es la disciplina, la constancia y el trabajo duro, escribió alguna vez Galilea en sus redes. Let's blockader